Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo en busca de la punta Don Sige. En el segundo lugar se va acomodando por el lado de afuera Killing Strangers. En el tercer puesto ganando terreno por dentro Memorable. A su costado Racing Daddy, luego avanzando por el lado de afuera Gas Strip. Más atrás se desempeña Strike Freedom, Lias Rive. Así recorren los primeros 400 metros. Memorable por dentro alcanza y domina. En el segundo lugar va quedando Racing Daddy. Tercero Don Sige, cuarta Killing Strangers. En el quinto lugar Gas Strip, luego Strike Freedom. En los últimos 250 en la punta Memorable. Memorable lleva un cuerpo de ventaja. Segunda va quedando por fuera Gas Strip. En los últimos 120 sigue avanzando Gas Strip por el lado de afuera. Alcanza y domina y pasó de largo. Gas Strip, cuerpo y medio, dos cuerpos. El segundo lugar en línea, Don Sige, conmemorable. Llegan a la meta, luego Strike Freedom. A continuación Killing Strangers, Racing Daddy. Más atrás, Mavaker. A 100 metros, Lias Rive. Gana la cuarta del programa. El número 8, Gas Strip. Con la monta del jinete, José Reyes. el punto de vista del confrكلario. El número 8, mira nuestro Páps. Lo que dice aquí. El número 8, el número 6.